Hive Open My Semana 51, mi usuario es arroba y ochilis Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú Yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Para que pueda yo respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejas sin salida Para que quiero yo salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero Que te prefiero más que nada Y que te prefiero más que nada